La cantante Rosalía consiguió ser una de las más vistas en la plataforma de YouTube. Todo por el video donde comparte créditos con J Balvin. La joven artista celebró por medio de sus redes sociales el éxito que tuvo su video musical Con Altura, pues el día de ayer, 16 de octubre, obtuvo mil millones de visualizaciones en la plataforma. El éxito de este videoclip se debe en parte de tener una tonada pegajosa de reggaetón, también a que fue la fuente de múltiples memes por su frase La Rosalía y claro, por su coreografía. ¿Qué opinan? Házmelo saber en los comentarios. Mi nombre es Risa Rodríguez y esto es Insisto 1.